Juanes presenta, llevan por nombre y se la mandamos con mucho gusto Y márcale, compa Héctor, y dice Es varia gente la que me cuida, tiene una durabilidad arriba Polarizada, no se ve nada, viene ensillada, cargó a la privada Acá por Juárez, siempre al pedieste, todo el respaldo de Lara y su gente pa' que sepan El negocio, ya lo conocemos, también los riesgos, pues que le hacemos Que a varios años en el peligro, los tres no sé, ya me he pegado un tiro Y si aquí andamos, no fue por suerte, es que al trabajo le metí volvente en la cabeza En la avalanche me vieron pasar, allá en portales pa' despejar Un botecito que viene, sabe, una bandita en vivo que nos falte Y una dama pa' que me empiece a bailar La malandrada ya la traemos, anduve en las filas del gobierno 2007 donde comencé, de militar también yo me rimpé Y de la gente tremocharon la gente de huevos que siempre atoran, ya sabé Ahí va el saludo pa' la familia, como es costumbre la mano arriba Una señal nos identifica, aquí en el estado grande se ripa 727 Juárez presente, todo el respaldo de Lara y su gente pa' que sepan En la avalanche me vieron pasar, allá en portales pa' despejar Un botecito que viene, sabe, una bandita en vivo que nos falte Un botecito que viene, sabe, una bandita en vivo que nos falte Un botecito que viene, sabe, una bandita en vivo que nos falte